De lunes a viernes, Ebro, ahí está Alexa Grasso, fue recibida en Guadalajara y te está diciendo el jeque Mostafá que le pagues a Bermúdez, que no seas caraguante, fíjate cómo es la historia, no es cara de guante, sino caraguante, caraguante te dice. Ebro, es ídolo esta muchachita, esta muchachita tiene, fíjate, estamos hablando temprano porque acaba de coronarse, pero es mexicana, mexicana, que eso a los mexicanos les gusta. Esta patía, Ebro, de Guadalajara, es humilde, es accesible, habla bonito, es bonita de cara. Ebro, tiene las condiciones esta muchacha para ser un ídolo mexicano, un ídolo latino, un ídolo mundial. A mí me da la impresión que ahí hay fuego, tiene que levantarse y sacar ceniza, pero creo que tiene las condiciones esta muchachita, Ebro. Totalmente, Eduardo, yo creo que también tiene las condiciones, creo que Alexa Grasso... Tiene tremendo carisma, tiene tremendo carisma, tiene una sonrisa enorme. Lo que pasa es que era desconocida, era desconocida, no le daban mucho interés, las apuestas decían que iba a perder, los pronósticos decían que iba a perder, todos los expertos decían que iba a perder. Cuando tú estás así contra tantos mornos de viento, tú pasas por debajo del radar. Por debajo del radar nadie repara en ti, pero cuando tú empiezas a hacer cosas grandes, como lo que ha dicho Alexa Grasso el sábado pasado, la vida cambia. Yo recuerdo que yo entrevisté una vez a Brandon Moreno, poco después de haber ganado su primer título, y él me decía, tú no tienes idea de cuánto te cambia la vida. Tienes que tener mucho cuidado y no creerte mucho el cuento, porque te vas, te vas de la realidad. Y más en un país como México, donde la gente cuando te quiere, te quiere. Yo siento que a Alexa Grasso hay que quererla, hay que quererla mucho y darle el apoyo como país y como la gente suya y como la gente de América Latina, porque creo que esta es una muchacha a la cual nadie le regaló nada, que se ha hecho de cero, que se ha hecho a pulmón y se ha hecho íntegramente en México. Esto es lo importante, se ha hecho íntegramente en México. Me dio mucha alegría que el sábado de la noche Brandon Moreno fue los primeros en felicitarla y siento que México debiera reconocer a esta muchacha. Yo no quiero ahora pensar ni siquiera qué es lo que puede pasar en una revancha. Ya llegará el tiempo de eso ya, ya llegará el tiempo de eso. Yo no quiero meterme en la retórica esa tonta de que si el error de Valentina, el error de Valentina, como que si Alexa Grasso sencillamente lo único que hizo fue aprovechar un error y más nada. Y no fue así. Yo siento que Alexa Grasso, cuando vaya a pelear, va a tener que pelear contra muchos mornos de viento nuevos. Yo siento que hay como una tendencia de gente que no acaba de aceptar la victoria incluso entre los latinos, entre los latinos. Y esto no es una crítica, cada cual puede pensar lo que quiera, pero siento que mucha gente siente tristeza por Valentina. Ayer me lo decían, Ebro, estoy triste por Valentina, pero varias personas que Valentina es esto, pobrecita Valentina, Valentina. ¿Tu productor, Ebro? ¿Tu productor? ¿Tu productor admirador de Valentina? Bueno, el productor está parcializado por completo. Me dice que estoy tomando tequila, mira, café, café cubano aquí en el café, mira, mira, ahí está Ebro. Ebro es verdad, ahora tiene las condiciones. Está bueno ya, lo que te digo es que está bueno ya de coger el lástima a Valentina. Está bueno ya, Valentina tuvo siete años de campeona. Valentina, su lugar en la historia está seguro y es probable que gane. Eduardo, es probable, yo no digo que no. En la revancha es probable que gane. Yo creo que se empareja mucho, Ebro, yo creo que se empareja mucho y por supuesto, tú dices, no vamos a entrar en ese tema hasta que no venga, para no adelantarnos y mucho menos. Parece que vendría la revancha. El UFC lo hizo con Adesaña y lo hizo con Usman. Cuando perdieron sus coronas, sencillamente le dieron la revancha. Incluso nos dieron una cuarta pelea de Brandon Moreno con Figueiredo. Cuando Figueiredo ganó la tercera y le quitó el título a Brandon Moreno. No es fácil encontrar talento bueno, talento mediático, talento global en la división de las mujeres. No es sencillo, Ebro, es complicado. Es más complicado que en los hombres, porque hay menos peleadoras que los hombres. No estoy diciendo que sea menos buena ni mucho menos, pero sí hay menos peleadoras que hombres. Pero demeritar a Alexa Grasso, diciendo que sencillamente tuvo suerte, etc., me parece totalmente errado. Me parece que no tiene ningún sentido e irrespetuoso con alguien que aguantó las embestidas de Valentina, que le dio vueltas a la pelea y que terminó ganando de una manera definitiva. Cuando tú sometes, los jueces no pueden decidir tu destino. Y eso es fundamental en los deportes de combate. ¿Tiene precisamente? ¿Tiene para ídolos? Yo creo que sí, porque a veces se tiene o no se tiene. Mira, Canelo es el que más gana, Ebro. Por lo general, los boxeadores mexicanos e internacionales, a no ser que quieran pelear con Canelo, todos hablan muy bien de Canelo y todos quisieran estar en la posición del Canelo por el tema monetario, porque todos quieren ganar dinero y es lo normal. Pero a Canelo le falta algo para ser ídolo. Algo. No estoy diciendo que Canelo sea negativo ni que haga las cosas mal. No, no. Algo le falta para conectar Ebro con la gente. Yo creo que Canelo va a ser ídolo el día que se retire. El día que se retire y la gente vea no más a Canelo, yo creo que la gente en ese momento va a tener una idea más clara de Canelo y una idea más justa de Canelo. Yo siento que Canelo ahora, mientras esté peleando, nunca va a recibir ese medio, ese medio de opinión, ese medio de mesura sobre lo que es su carrera. Yo veo que hay tanta fiereza de un lado hacia otro tanta gente que lo apoya a muerte, tanta gente que lo indica a muerte, que mientras esté ahí en el ring, nunca va a encontrar esa meseta de la tranquilidad y la calma de los fanáticos. En el caso de Alexa, Alexa está, digamos que estoy viendo una página nueva. Es muy distinto el boxeo que la ofrece en términos de lo que tú puedes lograr. Yo creo que Alexa ha logrado algo enorme. Como siempre decimos, Canelo puede ser el mejor supermediano. Tal vez no lo ves, le ha faltado enfrentar a los mejores de este momento, como son Benavides y Morel. Alexa venció a la mejor, venció a la mejor. Y convincentemente, no, una sumisión, no hay mejor manera. Sumisión o no caos, no hay de otra. Y lo hizo. Pero en el tema de ídolos, por ejemplo, tú te das cuenta que a veces es como una figura musical, el artista Ebro. Hay quien pega sin tener mucho talento y hay quien tiene mucho más talento y no pega con la gente. En inglés sería el eso, que tú no sabes si lo tienes o no. Da la impresión que Alexa Grasso lo tiene. Ojalá y lo trabaje el UFC y ojalá lo trabaje ella con su equipo Ebro, que pueda conseguir un buen equipo de marketing, de PR, que la presenten, que la entrevisten, que la pongan a trabajar con la gente, para que cuando venga la próxima pelea, toda su gente, su público natural está en México, el número uno. Su público natural, uno A, es los mexicanos en Estados Unidos. Y después vienen los latinos en Sudamérica, en Estados Unidos y el mundo entero. Pero su público natural, Ebro, es el mexicano, el de México. Y después vienen los mexicanos en Estados Unidos, los 40 millones que sean mexicanos nacidos, sin mencionar los méxico-americanos. Ojalá y lo pueda trabajar porque da la impresión. Tú y yo tuvimos la suerte de estar ahí toda la semana, Ebro. Y fíjate, la abucharon, tú te acuerdas, y celebraron más a Valentina. Y ella está icarriéndose, respondiendo las palabras, Ebro. Nos respondió el día de prensa, respondió en la conferencia de prensa con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo, va a ganar. Tú y yo aquí dimos nuestro pronóstico el viernes y el sábado. Y decíamos, le ha dado muchas más oportunidades a Cyril Gane que a Alexa. Yo pensaba que iba a ganar John Jones y Valentina, pero siempre decíamos, Cyril Gane tiene más oportunidades que Alexa. Y esta niña, joven, esta mexicanita, cuando digo mexicanita es por mujer, jovencita, chiquita, 125 libras. Esta muchachita nos hizo quedar mal. Y yo creo que estamos contentos por eso. Aquí no hay ninguna molestia porque nos hizo quedar mal en el sentido de que nos demostró que estábamos equivocados, que ella podía ganar y que ella iba a ganar Ebro, ¿no? Sí, duda alguna, Guardia. Yo creo que ahora simplemente disfrutar este momento. Disfrutar el momento, esperar que venga la revancha. Yo imagino que esta revancha va a ser para fines de verano o principios de otoño. Es lo que espero yo que tome esta revancha. Creo que le va a dar un tiempo a Valentina para que Valentina, digamos, entre cinco o seis meses refresque. Refresque. Y también esto le va a servir a Alexa para prepararse, para saber que Valentina va a venir con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, porque una derrota más contra Alexa sería algo así como Max Holloway, que se alejó, se alejó y se alejó por completo. Entonces yo creo que va a ser una gran, gran revancha. Puede ser que pase como Holloway y Volkanovski, que después Holloway no se empató más con la verdad. ¿Quién sabe lo que pase? Pero por el momento creo que va a ser una gran pelea. O sea, disfruten a Alexa Grasso y que México le dé todo el cariño a Alexa Grasso. ¿Verdad que sí? Ah, ok. Ah, ya, 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 ya. Hay que arreglar el aire acondicionado de Real Café Jorge Ebro. Bueno. En unos minutillos. Dice Pied Próximo. Y yo pensando en esa. Ese se acordó de ti ahora. Dice Pied Próximo. Rackmono versus Colby. Ojalá, está va a estar buena. Dice José José. El amor se acaba. 40 y 20. Va a volver a ganar José José. Desde Chicago. Javier Pérez. Un abrazo hasta la ciudad de los dientes. Dice. Son chingones con todo respeto. No, no. Chingones y bien. ¿Cuál es el problema? A ver. Dice Javier Noski. Colby listo para volver. Álvaro Pirco. Dice sin careta. Sebro. Está en la Santos. Le gana fácil a la mexicana. Ayla no le ganó a Valentina. Y la mexicana le ganó a Valentina. Es decir. Cuando hagamos las comparaciones. Tengamos eso claro. Dice Sion Junker. Alexa le ganó en todo. El Renato dice. Ebro. Saludos del Callao. Perú. Donde los papás. Donde las papas queman. Hacen un excelente trabajo. Felicidades. Javier Noski. Dice. Colby confrontó a Adana. Dice. Jason Morales. Hay que empezar a revisar esos tacos. Hay tres campeones mexicanos. Uno por mes. Dice. San Santiago. Valentina no quiso intercambiar. Estaba perdiendo en el Toma y Daca. Dice Ángel Pérez. Gran evento. Se prepara para México. Vamos a ver. Ojalá. Ebro. Que se suscriba a nuestro podcast. El Vikingo y Ebro. Búsquenlo en Apple Podcast. Y en cualquier plataforma de podcast. Por favor. Nos busquen y se suscriben. Estamos ahí. Y también. Denle like al video. Miércoles y jueves Ebro. Además de UFC que sigue caliente. Conferencia de prensa de Gerbonta y Ryan García. Miércoles en Nueva York. Jueves en Los Ángeles. Y vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo es que tú dices que nos den gracias? Alquecito. Download. Take down. Alquecito. Ahí está. Así. Con los dedos. Señores y señores. Gracias. Del Vikingo.